Buenas noches. Para no volverme un poco, no me voy a subir al escenario ni nada, ¿vale? Nada, os doy la bienvenida. Soy María, la directora de Espresano, y os doy la bienvenida a la muestra de teatro racial. Para que sepáis, lo que vais a ver son, a través de una ventana, diferentes realidades de la vida. Y ya nos puedo contar mucho más, ¿vale? Al final de la muestra, podemos hacer fórum. Entonces, vamos a tener unos minutillos, por si alguien del público le quiere preguntar algo a los actores, pues puede hacerlo. Apagad, por favor, unos teléfonos móviles. Nada más. Disfrutéis. Cállate. No, no hay miedo. No. Te lo has buscado. Pierdo hasta la razón. No tienes derecho. Te lo pido, por favor. Inepta. Tengo miedo. Nadie te ha pedido tu opinión. Aquí, Mario. Yo quiero irme de aquí. Un paso más que te rajo. Las cosas pueden cambiar. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Mi intención no era irte. Hijo de puta. No fue culpa mía. Te pereces un par de hostias. No me trata tan mal. Yo soy tu amo. Me gustaría volver a ver a mi familia. No me vales para nada. Me gustaría ser perfecta. No eres digno ni de mirarme. No puedo levantarme. Puedo bajar el precio de la chica. Y ahora no mato a nosotros. Atrás, que te mato. Piedad, por favor. ¡Basta! ¡Vamos! La verdad es que podría haber tratado de evitar esta situación, pero piénsenlo bien, ¿me merece la pena? ¿Acaso cuando a mí me aprietan del cuello viene alguien a salvarme? ¿Os interesa alguno de vosotros si a mí me aprietan del cuello? No, seamos sinceros. ¿Y si paramos a empatizar con ello? No. ¿Removerme con cada situación que ven mis ojos? No. No. Creo que remover las viejas heridas del pasado no es sano. Lo he leído en los libros de autoayuda y también se lo he oído decir a algún terapeuta. ¿Alguno en la sala, por cierto? Cada palo que aguante su vela. Ese era el lema de mi abuela. Y razón no le faltaba. Pienso que la hipersensibilidad está sobreestimada. ¿No cree? ¡Por favor, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! 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 Miedo. ¿Desde cuándo tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? Quizás esa última sea una variable demasiado específica de cada individuo, pero os puedo asegurar que combatimos miedos al ser humano desde que nace hasta que muere. Que no me creéis, os lo voy a demostrar. Naces llorando en un mundo nuevo, donde el único ser al que conoces es a tu madre, y al poco rato te las patas de tus brazos, y ahí está. El miedo a lo desconocido y el miedo al abandono. Estos dos miedos nos van a perseguir en cada etapa de la vida. Por ejemplo, cuando eres niño, sigues teniendo esos dos miedos ahí siempre firmes. Pero tienes un nuevo miedo. Por ejemplo, imagínate que estás a oscuras en tu habitación. Tienes miedo porque estás solo y no sabes cómo avanzar, no sabes si te puedes caer, si te puedes chocar, y ahí está el miedo a la oscuridad. Hay personas que nacen y mueren con ese miedo, porque no ven. Pero la cosa es que solo lo tienen a hacer. Pero bueno, si de niños tenemos miedo, imaginaros en la adolescencia. O mejor dicho, la edad del pago. Donde nuestro mayor miedo es que no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Pero también todo empieza desde el instituto. Donde no sabes si vas a encajar. Si la chica a la que le gustas te va a rechazar, tus amigos te van a rechazar. Donde no sabes si vas a fracasar o la carrera que has elegido, si es que has llegado, va a ser planecuada. Y sobre todo hay un día de una adolescencia muy enferme y que siempre está. El miedo ha salido del angario. ¿Por qué? Por el miedo al creer a la gente como que opinan a tu familia. Y pensar ahí. Si la adolescencia dura, entonces imaginaos la edad adulta. Que ella empieza a dar un poco miedo de todo. Lo primero es el trabajo. Y si te echan del trabajo. Si estás en paro. Si no cuentas. Si llegas a fin de mes. Si educarás bien a tu hijo o a tu hija. Pero sobre todo te olvides equivocarte. ¿Por qué? Porque un solo fallo puede llevarte toda la vida al fracaso. Y luego está la vejez. Esa edad en la que tú notas que no sirves para nada, que ya no era como antes. Y el mayor miedo es de no ver a tu familia avanzar ni ver nuevas generaciones. Pero espera. ¿Eso es lo último? ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que lo que pasará será lo contrario a lo que deseamos. No es a vosotros. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la palabra desconfianza. Nos pasamos la vida entera no creyendo en nosotros mismos ni en nuestras posibilidades. Ultimando el conformismo. y siempre haciéndonos las mismas preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Y si me la hostil? ¿Y si lo desconocido es peor que lo conocido? Y así nos va. Que nos da miedo arriesgar y avanzar, en vez de dar más miedo, el conformismo y el no hacer nada. ¿Y sabéis? Un hombre sabio y un aventijo. La valentía no es la ausencia de miedo, es la conquista del mismo. Así es que yo estoy dispuesta a conquistar mis miedos. ¿Vosotros os unís a mí? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, chicas? Hoy estoy cansadísima. ¿Qué me traigo de comida? Pues soy metido pescado que sobró a la noche de la cena. Como en mi casa no le gusta mucho el pescado, voy a aprovecharme. Que yo no soy kikimikis. Bueno, ¿qué? ¿Hoy no hablamos de nada? Venga, sí. ¡Ah! Ya. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que a mí me pone en el nervio? Pues la voy a preguntar, me pone en el nervio. Una vez se sabe cuando viene tu marido a casa. Entra a la cocina y te dice. ¿Qué hay que cenar, talido? Y la otra es esa, cuando estás en una entrevista de trabajo y te preguntan la entrevistada. ¿Por qué sigues siendo entrevistada? No sé si a vosotros lo han hecho, seguro que sí. ¿Usted qué tal trabaja bajo presión? ¿No? No. ¿No? Pero usted no se ha dado cuenta de que yo soy una mujer. Que sé trabajar bajo presión, con presión, desde presión y hasta con depresión. Sí. La depresión que me produce en venir todos los días a trabajar. Haciendo lo mismo y cobrando menos. O en no poder ascender en mi trabajo, por si acaso me quedo embarazada. O en venir todos los días a trabajar y que no se me valore mi trabajo, solo por ser mujer. Por no hablar de los comentarios y actitudes sexistas de los compañeros de trabajo y de los jefes. Eso me produce muy mala leche y depresión, mucha depresión. Ah, y qué me decís de esos 50 días al año que vengo a trabajar gratis. Debido a, no sé, a la brecha salarial, me parece, o algo así. Y eso me produce muy, muy mala leche. Y después de venir y trabajar ocho horas, no me voy directo a casa. Ni al gimnasio. ¡Qué más quisiera yo! Me voy a recoger a los niños a colegio. Y a llevarlos a inglés, a judo, a tenis, a música, al entrenamiento. Y también me paso a la tintorería. A recoger un traje que también he dejado, pero que ni es mío ni he manchado yo. Y como no hay nada en la nevera, pues también me paso por el supermercado. Y hago la compra. Y después de dos horas, llego a casa. Cansada, cansada, pero cansada. Y cargada como una bola. Dejo las bolsas en la puerta de la cocina. Porque es que me vengo meando que hace ya cuatro horas que no he podido ni mear. ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Así me tomo un poquito en la cama! ¡Ay! ¡Vas a quitarme los zapatos y a relajarme un poquito, que por Dios! ¡Ay! ¡Así! ¡Cinco minutitos! ¡Cinco minutitos nada más! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Así! ¡Cinco minutitos! ¡Así sin que nadie me moleste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Ay! 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 ¡Si tengo las bolsas de la compra sin sacar! ¡Y el pescado congelado dentro! ¡Espero que no se haya roto la cadena del frío y se haya empezado a descongelar el pescado! Demasiado tarde. Ya está casi descongelado. Saco las cosas de la compra. Lo que va a la nevera, a la nevera. Lo que va a la despensa, a la despensa. Me tengo que poner a hacer la cena ya. ¡Que son las ocho! Pues nada. Pescado, vacenar y proteste ni proteste. Y así de paso me lo llevo mañana al trabajo. Si sobra algo. ¡Qué escuro que sobra! Al cabo de media hora entra mi marido en la cocina. ¡Que hay de pena! ¡Ayudo! ¡Ayudo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cinco. Cinco oficiales de inmigración. Ojalá me toque el gordito. La gente gorda es más amigable. Tranquila. Con calma. No muy seria. Me van a decir que estoy ocultando algo. No muy simpática. Me van a decir que te traigo. Normal, Juana. Como una persona normal. No digo nada si no me preguntan. Si me preguntan... What's your name? Juana. Juana Gómez Castillo. What's your age? Twenty-eight. Where do you come from? México. Sí. Soy mexicana. ¿Has estado alguna vez en México? México. La tierra del tequila. La tierra del tequila. De los sombreros. De los mariachi. Cancún. Chicharito. Carlos Slim. Los mercados. Los mercados llenos de colores. De olores. De sonidos. Los mercados. A cinco pesos. Oiga. El recuerdito. Para el niño. Para la niña. Tortillas hechas de maíz. Tacos al pastor. Frijol. El refri. Lo mejor de México. Lo mejor de México es la comida. Bueno. El clima. La gente. Las flores. El día de muertos. 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 Colgados en los puentes. Ejecutados en las calles. Gente con miedo a salir de sus casas. Mujeres desaparecidas. Y asesinadas. Pobreza extrema. Riqueza absurda. Impunidad. Corrupción. 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 Tranquila. Juan. Normal. Con una persona normal. Reis. Cuenta. No. 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 El día le irá pudriendo, poco a poco al frío, creo que he visto una luz, al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un falso vacío, oí una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que nos pesa es baldío. Creo que he visto una luz, al otro lado del río. Yo muy serio voy hablando, muy adentro sonido, creo que he visto una luz, al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un falso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Que hago mi rema en el río. Llevo tu rema en el río, creo que he visto una luz, al otro lado del río. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi infancia feliz no tiene nada de extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias! Los nombres se olvidan. Los rostros se olvidan. ¡Y los que no se olvidan se confunden! ¡Gracias! Las sensaciones permanecen, pero mentidas y olvidadas. Recuerdas o no fraude. ¡Gracias! Yo lo olvido también. Haber sido desgraciado en la infancia no tiene nada de extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Mir padre se dormía en el cielo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo recuerdo por el miedo, sobre todo por el miedo, pero he olvidado su voz, he olvidado su voz, pero no hay un miedo que me provocaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 al azar, directamente. Y mira qué suerte que tuve, ¿no? Que me encontré el capullo de los dientes perfectos sentado en primera fila. El profesor rápidamente me increpó. ¿Qué hace usted? ¡Estamos en...! Y le disparé. Ya no, pensé para mis adentros. Mientras su sangre me había manchado toda la camiseta. En ese momento ya no me importaba la sangre. La gente empezó a gritar. Me apunté con mi mano a ese capullo de Borja. Mientras la sangre del profesor goteaba sobre mi mano a la del escritorio de Borja. Y él... ¡Genia! Ya no se reía. ¡Genia! Lo siento, lo siento. Sí, lo siento. Acabé. En ese momento todo el mundo empezó a chillar y a... echarle la clase corriendo. Yo, como en un trance, simplemente la seguí. Y fui al pasillo esperando, no sé, encontrarme algo distinto, algún cambio, que algo había mejorado, que había hecho bien, ¿no? Y no. Solo me encontré a... mucha gente gritando, huyendo, llorando y... corriendo y huyendo de mí. No sé lo que... me pasó, pero en ese momento, perdí el control completo al encendidor. Perdí el control del arma y comencé a disparar. Y a disparar. Y en el mismo momento, en el que, una vez, perdí la cuenta, el número de palizas que me habían dado, acabé perdiendo la cuenta. De repente, algo... me chocó. Me di cuenta... de que todo ese control, todo ese poder... todo ese miedo, también, que sentía... ya se estaba anivariando. Y empecé a sentir verdadero pavor. Me enviaba las manos... sin reconocerme. Y cogí y agarré la pistola con fuerza. Y no por todas esas vidas que acababa de quitar, ni por la expresión de sus caras, antes de que los disparara. No. Salí corriendo... hacia el vano. Entré por la puerta y la cerré. Mirándome en el espejo... Me di cuenta de que... ya no sabía quién era. Ya no me reconocía. Y yo no quería ser eso. Sí, creo que... ese... ese no soy yo. No. 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 La historia se conforma a través de hechos importantes que marcan la consciencia social. ¿Pero qué es un hecho importante? ¿Quién decide lo que es importante y lo que no? ¿Para ti qué es un hecho importante? ¿Esta es la historia? ¿Y esto? ¿Esta es la historia? ¿Esto está ocurriendo aquí, ahora y en cualquier parte del mundo? Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y negar a las personas es una mentira. Actores somos todos. El ciudadano no es el que vive en sociedad, es el que lo transforma. ¿Tú te has sentido oprimido alguna vez? ¿Tú te has sentido oprimido alguna vez? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!